Juan Manuel Ponce Díaz, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación en Yucatán, calificó de absurdo el aumento de las tarifas eléctricas, pues dijo que además de lesionar la economía de las empresas, limita su competitividad. Señaló que en algunos casos el pago que hacen las empresas por este servicio se elevó al doble. Los industriales, les quiero decir que nos ha pegado esto fuertísimo. Tenemos desde el pequeño fabricante Zapato Sinticul, que pagaba 20, 25 mil pesos de energía eléctrica, ahorita está pagando 55, hasta una gran empresa que decidió instalarse en Yucatán y es generadora de más de mil empleos y estaba programado que pagara un millón, un millón doscientos de energía eléctrica, ahorita está pagando casi dos millones de energía eléctrica. El incremento es absurdo, está dejando a México unas posibilidades de desarrollo muy limitadas, está reduciendo su competitividad a nivel mundial. Agregó que hasta ahora no existe interés por parte de las autoridades en resolver este tema. Tengo la impresión que es un tema ya político, estamos muy cerca al cambio de gobierno federal y probablemente eso está haciendo que se tome la decisión de quién va a, primero, tomar la decisión de revertirlas o no, y segundo, si es así, quién se gana la medalla. Con imágenes de Francisco Baeza, Lilian Hernández, Notivision.